El sol, los dolores de cabeza Ailis, buenos días, vamos a hacerle un masaje para quitarle el estrés y vamos a saludar a todos nuestros amigos de Mi Cha Channel Que Dios les bendiga Vamos primerito a quitar el sol, los dolores de cabeza ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a pasar un cuarzo por nuestro cabecito para quitar nuestros dolores. Gracias. Vamos a perseguir un poco todo este líquido. Para quitar las malas energías. Vamos a pasar un poco más. Vamos a pasar un poco más. Gracias. 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 Gracias.